El balón de pierde el asistente. Cano Romero dejó para Gustavo Gómez. Busca la balota de atrás, recupera la balota sin embargo Sevi. Vete un remate, vete atrás. ¡Qué golazo de Ayala! ¡Gol! ¡De Maragüey! Remate fuerte, lo dejaron solito Ayala. Y nos vacunó Ayala con un golazo. Bueno, remate fuertísimo de Ayala. Dos para Colombia, uno para la selección de Paraguay. Intentó interrumpir el viaje de la pelota a Celis. Y terminó asistiendo Ayala para un golazo, indudablemente. Sí, sí, le pega, lo hemos dicho, cuando entró. La mayor virtud de Ayala es su pegada.